Hola, nuevamente, muchas gracias y bienvenidos a este nuevo episodio de Veterincast Porcinos. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy relevante para la producción porcina, para las granjas porcinas, y contamos con un ponente que es experto en el área. Hola, quiero darte la bienvenida y gracias por permitir que se grabe este podcast. Eric Parra, él es médico veterinario zootecnista por la UNAM, estudió una maestría en ciencias de la salud y de la producción animal igual en la misma institución, y cuenta con algunas ponencias y congresos. Actualmente es parte del equipo de nutrición animal en ADM México, en la división de premezclas, donde realiza distintas actividades, desde formulación, diseños de programas nutricionales, y también lleva el asesoramiento técnico para granjas porcinas. Y justamente quería que estuvieras aquí, Eric, porque creo que los problemas en nutrición, en la alimentación en granjas, pueden ser muy comunes y difíciles de detectar o de tratar, ¿no? Así es. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Muchas gracias a la UNAM por tenerme otra vez aquí con ustedes. Y como dices, es cierto, o sea, para que se lleve adecuadamente un programa de nutrición y este sea exitoso, tienen que pasar muchísimas cosas que, pues bueno, vamos a ir platicando ahorita. Sí, que creo que justamente diste en el clavo, ¿no? O sea, es un conjunto de factores que hay que tomar en cuenta y un proceso que hay que llevar, creo que muy bien realizado. Y entonces, pues para arrancar con este tema, yo te preguntaría primero, papá, para arrancar, ¿cuáles son las materias primas más comunes en la alimentación de cerdo y cómo se deben usar? Sí, sí, mira, y haciendo colación para ir respondiendo a esa plática, lo que acabas de decir ahorita, toma mucha relevancia, lo dijiste ahorita, ¿no? Toma mucha relevancia la nutrición, ¿por qué? Porque si hacemos números o nos ponemos a analizar, la nutrición o nuestras dietas nos van a estar representando una parte de los costos fijos muy fuertes. Para algunos se presentará el 60%, para algunos el 80%, dependiendo su situación muy particular y condiciones sanitarias, pero para la situación que sea, es el costo más grande, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia de hacerlo bien. Si nos está costando esa cantidad de dinero, debemos de hacerlo lo mejor posible. Y a esto se suma algo que vemos siempre, pero particularmente ahorita, ¿no? Es el precio de los granos. Ahorita que me preguntabas, ¿cuáles son las materias primas más comunes? Los cerdos han ido evolucionando, los hemos ido criando y evolucionando al mismo tiempo y hemos creado una dependencia por tres materias primas muy fundamentales que nos ha llevado a ser exitosos para algunas cosas, pero que nos ha hecho eso que dije, ¿no? Ser muy dependientes de las materias primas, principalmente maíz, sorgo y pasta de soya, ¿no? Nos hemos hecho muy dependientes de ellas, cuando claramente podemos utilizar una gran variedad de otros ingredientes, pero no se hace tan fácil esta inclusión, ¿no? Entonces, las podemos utilizar, hay que saber utilizarlas, en qué inclusiones las vamos a manejar y lo que determina esto es qué queremos. Nosotros utilizamos estos ingredientes con un objetivo, ¿no? No es nada más por azar. Para explicarlo bien, nosotros buscamos, con los ingredientes que tenemos disponibles, cumplir los requerimientos que necesitan día a día los animales. Entonces, ahorita que me decías cómo usarlas, ¿no? Usamos una fuente de grano, o sea, llámese maíz o sorgo. ¿Por qué? Porque sí tienen una cantidad de proteína importante, que de ahí vendrán algunos aminoácidos, pero lo que toma mucha relevancia es la cantidad de almidón o el porcentaje de almidón que tienen disponible. ¿Por qué? Porque el almidón nos va a ser la principal fuente de energía para estos animales. Entonces, es algo que yo he visto que se ha descubierto un poquito, ¿no? Cuando hacemos algunos análisis gromatológicos para materias primas, que ahorita nos ponemos a hablar un poquito más de eso, descuidamos un poquito esa parte y de ahí podríamos tocarle mucho pugo a hacer un eficiente uso de las materias primas, porque la energía cuesta muchísimo. Y al final de cuentas, esto es un sistema de transformación de... Es la termodinámica, es transformación de energía. Pasar de los granos a querer transformar a proteína de origen animal. Usilizamos pasta de soya, ¿por qué? Por su perfil de aminoácidos. Ahora, estos ingredientes no son perfectos. Tenemos que hacer mano de otras materias primas más, llámese aceite, sebo, algunos aminoácidos sintéticos que nos ayudan a llenar esos huecos que estos ingredientes de origen vegetal no pueden para un mamífero, ¿no? O sea, creo que aquí tocaste algo muy importante. Dices, la nutrición o, bueno, la parte de la alimentación en una producción representa uno de los costos más grandes, ¿no? En una granja. Y creo que precisamente por esa razón es que, pues, buscamos poner atención, ¿no? O sea, si ya me está representando un gran costo, ¿por qué no buscar que sea de mejor provecho, no? O sea, que lo valga. Y entonces, aquí viene, pues, algo importante, que me estabas hablando de todos estos ingredientes que estamos metiendo en las dietas. Y entonces, pues, si yo estoy buscando ya que sea una dieta buena, algo que sea de provecho, pues, entonces, aquí viene mi siguiente pregunta, que es como, ¿cuál es la importancia de evaluar precisamente la calidad de estas materias primas que estamos usando en la alimentación de los animales? Sí, es muy importante, ¿no? El día a día de nosotros es que se nos solicitan algunos ajustes de dietas o elaborar un programa, pero necesitamos partir de algo, ¿no? Tener las bases. Lo que trato de ser muy enfático siempre es en analicen las materias primas, conocer, por entre comillas, ese término calidad, ¿no? Saber qué perfil de nutrientes nos está aportando la fuente de proteína que estemos usando, ya sea pasta de soya, pasta de canola. ¿Qué perfil nos está aportando también ese sorgo, ese maíz? El salvado o cualquier otro ingrediente que estemos utilizando, polido de arroz, salvadillo, alguna pulpa de cítrico, ya cuando empezamos a hablar de esos llamados ingredientes alternativos. Necesitamos, hoy en día podemos tener acceso a ciertos sistemas, de ecuaciones para predecir ciertos nutrientes que no podemos analizar tan fácil en un laboratorio. Entonces, esas herramientas nos ayudan muchísimo a conocer una gran variedad o estimar una gran variedad de nutrientes que necesitamos en formulación. Estimar energías, estimar liberaciones o componentes de fósforo, calcio, algunos minerales. Y eso nos va a ayudar a hacer las cosas un poquito más precisas. Y eso creo que es algo que podemos hacer ante estos altos costos de materias primas. Hacer con lo que tenemos lo mejor que podamos para que, si vamos a tener altos costos de granos, altos costos de pasta de soya, bueno, pero hay que usarlos adecuadamente, porque al final lo que buscamos, o lo que no creo que debemos de buscar, ser el objetivo principal, sean ahorros de dieta, por kilogramos de alimento, sino que el producto terminado se esté llevando a cabo en el menor tiempo posible, que al final es lo que necesitamos. Si nosotros logramos que los cerdos crezcan adecuadamente, los consumos se cumplan, las ganancias y las conversiones, el negocio va a ser rentable. Ok. O sea, también estás hablando de que tenemos, o bueno, hay una gran disposición o una gran variedad de ingredientes que se pueden utilizar, ¿no? Y de los cuales, pues, pueden echar mano para jugar con ellos y ver cuál es la mejor opción. Sí, siempre te van a ayudar algunos ingredientes dentro, o usándolos dentro de unos, digamoslo así, estableciendo unos límites permisibles, ¿no? Por ejemplo, estos límites permisibles para ciertas materias primas, ¿qué nos va a determinar? Sí, la especie, ya estamos hablando que ahorita estamos hablando de celos, pero también nos la va a determinar la edad, la etapa productiva en la que se encuentran los animales, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de lechones o animales recién destetados, nos tenemos que enfocar mucho en cuidar la parte de salud intestinal, todo lo que respecta a no promover la inflamación en el tracto gastrointestinal. Claramente ahí no podemos hacer un abuso o depender de la pasta de soya. ¿Por qué? Porque la pasta de soya sabemos que tiene una cantidad de factores antinutricionales que se pueden inhibir por el proceso per se que pasa la soya para transformarse en pasta de soya, porque es un subproducto de la industria del aceite, pero que aún así pudiera ser muy agresiva para animales recién destetados. Entonces, de hecho, en destete, pues ahí es donde entra en juego una gran cantidad de ingredientes. Son muchísimos los que podemos utilizar ahí, pero con un perfil muy específico, que sean ingredientes proteicos o con una función energética, pero con una digestibilidad muy alta. Creo que ahí sería el punto clave a recalcar. Siempre vamos a tratar de favorecer digestibilidad, pero lechones creo que es donde todavía la gente lo ha entendido más, ¿no? Es clave ahí, digestibilidad. Buscamos ingredientes lácteos que sean muy palatables y muy llamativos para lechón, que igualmente son muy, digamos, entre comillas, muy amigables para ese intestino tan joven. Recién formado, ¿no? Apenas listo para el consumo sólido. Y apenas listo, entre comillas. Mira, justamente hace rato estaba repasando un estudio del doctor Moesser que publicó en el 2017, donde habla que los cerdos tardan hasta tres meses para madurar su tracto gastrointestinal. Imagínate, son tres meses. Nosotros estamos destetando entre los 21 a 28 días. Al mes, un poquito menos del mes. Entonces, a un tercio de su desarrollo es cuando nosotros lo estamos haciendo, cuando también la inmunidad pasiva ya está declinando. Entonces, tiene unas gráficas bien interesantes ahí donde expone todo eso, ¿no? Y al final, ¿cuál es el mensaje? Nosotros tenemos que procurar cuidar ese intestino. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a proceder todo el sistema entérico. Gran parte del sistema inmunológico. Y mucho de lo que concluye este autor es que mucho de lo que trabajes o no trabajes en esas etapas de un mamífero o de un joven, exactamente, las vas a ver reflejadas en la engorda. Estudios que concuerdan con, o este autor concuerda mucho con lo que otros ya sabemos, ¿no? Si tú cuidas esa etapa preinicial, se te va a ver reflejado incluso en menos días a mercado. Excelente, ¿no? Y que creo que todos somos, o la mayoría somos muy conscientes que precisamente en el destete es una de las etapas cruciales que debemos de, ahora sí que consentir lo más que se pueda a estos pequeños lechones destetados. Y pues parte de consentirlos es brindarles esta, ¿no? Esta parte de una dieta que sea amigable con ellos. Sí, y yo creo que esa palabra queda muy adecuada, ¿no? Con sentirlos. Mira, justamente ayer estábamos en una granja y tocábamos ese tema, o sea, son bebés. No olvidemos, o sea, los vemos ahí animales pequeños, pero son bebés. Yo les ponía el ejemplo, a ver, sometamos a un bebé humano a esa situación de, todo el reto que conlleva el destete no lo aguantaríamos, ¿no? Y estos animalitos lo pueden hacer. Entonces, consentámoslo de lo mejor que podamos. Y no solo es ofrecer el alimento, sino que ofrecerlo bien. ¿Con bien a qué me refiero? Que compramos los presupuestos, ¿no? Cada casa nutricional va a ofrecer un sistema de presupuestos o en días. Pero hagámosle mucho caso a esas recomendaciones. Son por algo. Al final, los animales necesitan cubrir un requerimiento diario. Entonces, algo que me he visto y que he visto que a veces no se cumple es que buscamos ahorros, ¿no? Porque la verdad es que eso es cierto. Los pronunciadores tienen un alto costo. Pero es un alto costo que sí se paga. Que lo vale. ¿Maldemando? Que lo vale. Que lo vale, exactamente. Porque a veces, no sé, un alimento que te cueste tan caro y el presupuesto sean seis kilos, dale cuatro. O dale tres. Pues no, realmente, claro, dar eso en vez de nada es mejor. Pero no estamos cumpliendo con los requerimientos diarios que necesitamos para esos animales o en esa fase. Lo que tratamos es hacer bloques, ¿no? Hacer fases para promover el desarrollo del animal en función de que aseguremos esa integridad intestinal y que en la engorda no observemos las repercusiones de un mal manejo. Por supuesto. Estás hablando precisamente de poder dividir en fases como que hacer una transición, o sea, que vaya evolucionando precisamente la alimentación a la par de las diferentes etapas en la producción, ¿no? Sí, porque, bueno, un animal recién nacido, su principal y única fuente de alimento, de energía, es la leche de la tierra. Pero después, tan solo tres semanas después, lo vamos a estar forzando a que su principal fuente de energía y de alimento sean ingredientes de origen vegetal, algo totalmente diferente. Entonces, tenemos que hacer una transición muy paulatina, muy amigable con estos animales tan jóvenes para que en el menor tiempo posible podamos migrarlos de un alimento lácteo de origen animal a un alimento en harina de origen vegetal. Ok. Pero creo que no porque estemos migrando a un alimento sólido, debemos de descuidar otra parte importante, ¿no? Que sería, y es muy importante en cerdos, en cualquier etapa, que es que siempre esté presente el agua en las dietas. En toda la alimentación de los cerdos, el agua se vuelve crucial. Entonces, además de, obviamente, de los granos y pastas oleaginosas, ¿cómo va a influir el agua dentro de los sistemas de alimentación? Sí, el agua, yo me acuerdo en uno de los congresos de AMBEC, ya no recuerdo en qué año que hacían un seminario y mencionaban al agua como el nutriente que nadie toma en cuenta, ¿no? Ajá, justo. Y sí, es cierto, es muy importante, al final de cuentas somos una gran, proporcionalmente, somos una gran cantidad de agua, todos los seres vivos. Entonces, el agua es el vehículo para todo, es necesaria, vaya el dicho de el agua es vida, no es por, no es por nada, y es muy importante tenerlo, no es como en cerdos a veces no nos expresan la sed como otras especies, ¿no? Por ejemplo, en un perro, en un caballo, es muy fácil leer su lenguaje corporal y te das cuenta cuando el animal no tiene agua. Los cerdos también son muy expresivos, hay que saber leer el lenguaje del lechón o de los cerdos en general, si quieres ahorita hablamos de eso, pero en la parte del agua a veces no lo ocultan, no son tan expresivos, no se van a poder ajadear. Porque no sabemos identificarlo tan fácilmente, ¿no? Exactamente, hasta que ya pasa muchísimo tiempo, me, desgraciadamente, me ha tocado ver en muchas situaciones que los bebederos no tienen a veces ni agua o no tienen la cantidad adecuada de agua y en los casos más críticos me ha tocado cuando ya el lechón ahora sí te lo demuestra, ¿no? Que están peleando por el bebedero pero el bebedero está seco. Entonces, obviamente ahí ¿qué va a pasar? Los animales al tener un flujo inadecuado de agua o nulo van a dejar de comer porque recordemos también están comiendo un alimento seco y tan solo creo que es muy fácil entender para nosotros casi siempre acompañamos nuestra comida de un vaso de agua o de algo líquido ellos lo tienen todavía más complicado están comiendo algo muy seco y necesitan estar tomando agua de hecho es muy común ver cómo los animales comen, ¿no? Van al comedero van al bebedero van al comedero van al bebedero dan algunos viajes entonces si nosotros no estamos asegurando el agua claramente vamos a afectar el consumo entonces no solamente vamos a causar un problema por agua percibida en el sistema del animal sino que el flujo de nutrientes que debe estar circulando al día no lo vamos a alcanzar entonces si necesitamos producirte algo 19 gramos de licina al día consumidos en un cerdo por la mera deficiencia de agua podríamos estar deprimiendo el consumo y entonces deprimiendo la cantidad de nutrientes que necesitamos al día para expresar el crecimiento así de importante es el agua y que yo me atrevería a decir que no solamente en línea de producción o sea de engorda de destita engorda sino que he visto incluso en el área de servicios ¿no? o de servicios y gestación cerdas que no tienen acceso a una corriente o un flujo normal de agua y que vemos cerdas que se extriñen cerdas que dejan de comer y pues se repercuta hasta en la reproducción hasta llegar a la maternidad ¿no? no sé si te has topado también con esos casos sí y a lo mejor para alguien que después esté escuchando esto dirá pues son temas muy sencillos muy de sentido común pero realmente sí pasan eso que dices ahorita en la parte de las reproductoras sí es bien común y yo lo he visto sobre todo propiciado por la posición del bebedero manejar los bebederos en las gestaciones y en las salas de maternidad a veces está muy complicado porque son bebederos muy fijos entonces a veces están mal posicionados o a una altura incorrecta claramente para una cerda que tenga cierta dimensión o cierto tamaño y le ponemos un bebedero muy abajo el flujo no va a ser adecuado podrá picarlo la cerda podrá estar tratando de tomar agua pero de que esté tratando a que esté tomando la cantidad de agua que necesita hay un largo espacio entonces claramente sí se ve reflejado en estreñimiento igual nos ha tocado algunas llamadas de oye es que estas dietas no están funcionando las cerdas ya se extreñeron y tú ves tu cantidad a cómo formulaste a tus tipos de fibra cómo utilizaste tu salvado y no ves ningún problema ya vas a la granja y lo primero que ves son los bebederos cómo están a veces el flujo ni siquiera es el problema sino la posición del bebedero bien bien importante lo ideal creo que una regla muy simple que puede ser aplicada es consideren el tamaño de las cerdas por colocarla a la altura del hombro creo que es una regla muy vieja porque sigue siendo muy vigente y que puede ayudar mucho desgraciadamente a veces está difícil que lo acomoden los trabajadores pero vale la pena que lo hagan sí que por el esfuerzo de cambiarlo en un día pues va a ser la gran diferencia de batallar muchos días con que no están tomando agua las cerdas o al menos no en la cantidad correcta y además del bebedero de cómo esté de obviamente el flujo de agua que debe de ser continuo ¿qué más evaluamos en el agua? ¿qué es lo que debemos de tener así considerar siempre siempre en el agua? sí ahora sí que no solo es cuestión de que esté presente el agua sino que yo creo que vale la pena que hagamos periódicamente que programemos en el año al menos tal vez trimestralmente un análisis de agua donde consideremos evaluar sólidos totales pH dureza ¿por qué? porque esto también nos va a influir un montón en los animales pH ¿por qué? en México creo que son aguas muy duras ¿a qué me refiero? con una alta cantidad de minerales calcio sobre todo entonces ahí per se ¿qué va a pasar? lo primero es que siempre observamos son tuberías obstruidas también una alta cantidad de calcio tampoco es tan adecuada porque también nuestras dietas vienen consideradas con un balance para calcio pero el agua también está aportando entonces unas cantidades excesivas de calcio también nos pueden llevar a mermar la digestibilidad y no lo queremos entonces claramente la dieta puede estar bien formulada pero un exceso de calcio nos va a reducir esa digestibilidad y un alimento que no se está digiriendo adecuadamente pasa a intestino grueso donde es más fácil que se fermente por bacterias y nosotros no queremos eso nosotros queremos que los nutrientes se digieren y se absorban y pasen sanguíneo se aprovechen no que pasen a intestino grueso se fermenten y sean un problema después o simplemente que se excreten y nosotros no queremos eso queremos que pasen al cerdo no a las excretas en mayor medida entonces eso es la parte de la dureza ¿no? el pH bien importante analizarlo también sobre todo en el agua para los lechones donde entran en acción muchos acidificantes porque también aguas con un pH que tienen más hacia lo básico hacia el alcalino nos pueden reducir también esa digestibilidad recordemos los lechones son animales muy inmaduros ahorita hablamos en tracto gastrointestinal que este autor nos dice hasta tres meses no significa que hasta tres meses van a llegar a una dieta totalmente vegetal pero en tres meses llegarán a su punto máxima de madurez podemos manejarlo eficientemente a las edades que tenemos bien estudiadas ahorita para los estetes pero ahí esos animales no son eficientes en la producción o en la síntesis de ácido clorhídrico en el estómago para doblar las proteínas y comenzar la digestión de todos estos entonces ahí el agua nos puede inhibir esa parte de hecho ya nos pasó también una situación donde por algunos manejos equivocados alcalinizaron el agua en los estetes por algunos errores y los efectos fueron observados diarreas eran diarreas diarreas por mala absorción entonces cuidar esa parte yo creo que un rango muy seguro puede estar entre mínimo 4 y máximo 8 en la escala de pH es un análisis muy fácil o muy básico que puede ser yo creo que casi cualquier laboratorio y a lo mejor los otros análisis como ciertas contaminaciones bacterianas eso tenerlo de repente presente creo que ya no es tan común pero vale la pena seguir haciendo esos análisis y también por el tema de nitratos y nitritos que al final podrían llevarnos a generar algunos compuestos tóxicos que repercutirán en los animales y como el agua es algo que nunca volteamos a ver a veces estemos pensando que los problemas están en otras áreas y creo que es importante descartar el agua que justo creo que ahorita me recuerdas a algún comentario de algún profesor de la facultad que nos decía como si tú ves el agua y estás dispuesto a tomarla pues entonces está en buenas condiciones pero si no ¿por qué se la vas a ofrecer a los animales? sí totalmente creo que sí la había escuchado esa frase también y pues no podría estar más de acuerdo y que además dices el agua es algo que está ahí que damos por hecho por sentado y tanto así que incluso se dan programas de medicación mediante agua es de nunca viste cómo están las condiciones de tu agua para hacer ese manejo o que ves otras afectaciones y lo último que volteas a ver es el agua te vas primero a la dieta o tal vez algo infeccioso y es de ya viste si fue el agua entonces es algo que sí es muy obvio es algo que está ahí que es muy sencillo pero que olvidamos fácilmente ¿no? sí y ahorita que tocaste el tema de la medicación pues muchos medicamentos pueden estar siendo inhibidos o antagonizados por una concentración no considerada en el agua entonces sí a veces también veo a los encargados de granja que se preguntan es que ya probé este antibiótico ya probé este otro ya llevan una lista ¿no? y no ven acción y están medicando en agua pero no sabemos cómo está el agua a lo mejor probablemente por ahí además de un tema de resistencia que ante un cambio tan abrupto que han generado o pueden ya haber generado también sus temas de calidad de agua puede ser que no estén haciendo que el fármaco funcione adecuadamente sí sí también totalmente que yo creo que tú te has encontrado ya con con varias situaciones importantes en granja que cuando llegas dices ok algo no está funcionando ¿no? y entonces este para ti o tú de lo que has visto cuando vas a granja ves evaluas y todo ¿cuáles son estos factores no negociables que siempre se deben de tener en mente y que determinan que un programa nutricional funcione adecuadamente? sí mira yo creo que dentro de todo eso son un montón de factores a lo mejor podríamos ir tocando uno a uno tipo de comederos espacio de comederos lo que hablamos ahorita del agua temas en el mezclado ¿no? no solo tamaño de partícula pero yo creo que la generación del ambiente al final algo que debemos recordar es esta triada no es genética individuo medio ambiente entonces el medio ambiente tiene un montón de influencia sobre lo que va a expresar el ser vivo entonces procuremos tener toda la parte de la zootecnia el famoso todas las siglas que componían al gramse al gramse la base de los pilares ahí que podríamos considerar yo creo que sería bueno ponernos en las granjas ahí en grandote a la entrada y tener siempre presente creo que esos son los no negociables que siempre hay que tener en mente que este creo que alguna vez me comentaste a veces es como ir y lo primero que es ver los comederos cómo están hay alimento cómo están consumiendo lo que me mencionabas precisamente del agua incluso desde los ingredientes o sea es todo el conjunto de todo esto como lo que se comporta lo que compone todo un programa nutricional dentro de una granja ahorita dijiste una frase que bueno una palabra que sí me que sí me sumó que ya habíamos platicado ¿no? que haya alimento porque tú puedes mandar una fórmula y la planta de alimento puede estar haciendo el alimento y lo pueden estar haciendo bien pero ves los comederos y no tienen alimento siempre debe de haber alimento en los comederos para eso son entonces este no se vale que por temas de manejo por situaciones muy muy difíciles de comprender se estén alimentando en horarios ¿no? ¿por qué? porque los cerdos no comen en el horario más conveniente del trabajador los cerdos comen en el horario más conveniente para ellos por ejemplo ahorita que ya empieza la época más calurosa del año claramente los cerdos modifican su patrón de consumo entonces sí van a estar teniendo su consumo a lo largo del día pero van a tener consumos más fuertes cuando el calor no representa una inhibición para ellos obviamente el tema del calor es bien bien importante entonces genera comer nos genera un incremento de energía de calor de liberación de calor ¿no? ¿qué es lo que más genera calor dentro de los ingredientes que usamos? son las proteínas las fuentes de proteína y las fibras y los granos si te das cuenta acabo de mencionar los principales componentes de casi cualquier dieta de cerdos o de animales entonces obviamente estos son claro podemos manejar las famosas dietas de verano y de invierno pero aún así como estemos dando de comer va a ayudar mucho a los animales si nosotros me ha tocado ver granjas donde dan de comer una vez al día y sí claro todos los animales llegan se amontonan en los comederos pero eso tiene un montón de repercusiones nosotros no podemos no debemos de estar favoreciendo que los animales pasen por periodos de ayunos tan largos eso también nos merma la ganancia de peso incluso favorece la pérdida de ciertos grupos de tejidos entonces el alimento siempre debe estar presente en los comederos y asegurar las partes de la parte del mezclado de la dieta ¿no? eso creo que es también un tema que ha sido muy frecuente de observar ¿por qué? porque la dieta puede a lo mejor estar bien formulada el famoso dicho de si la dieta papel no se parece siempre a la dieta física y eso es cierto tenemos que constatarlo también hacer no solo por ejemplo ahorita que les decíamos hablamos al principio ¿no? de hacer análisis de nuestras materias primas para conocer con qué estamos trabajando pero también constatar el producto terminado qué es lo que están consumiendo los animales y que sea la variación lo más estrecha posible dentro de cada lote de alimento ok entonces bueno ya me estás hablando precisamente de los mezclados en la dieta entonces ¿por qué es relevante hacer una prueba de mezclado? sí toma relevancia ¿por qué? porque como hablábamos ahorita la dieta debe ser uniforme ¿no? ¿a qué me refiero con esto? a que dentro del ya que el alimento está dentro del comedero sea cual sea el cerdo que se acerque a comer ese bocado que ve sea lo más idéntico al que va a dar el próximo cerdo en media hora o al que va a dar o al que dio hacia una hora o sea que haya esa uniformidad entonces de ahí toma relevancia la prueba de mezclado ¿por qué? porque a veces las mezcladoras en las plantas de alimentos o como sea que estemos elaborando las dietas pueden o van a tener cierta variación eso es muy cierto entonces ¿de qué variación podríamos sentirnos tal vez seguros? seguros para para estar mandando nuestras dietas se habla de menos del 10% ¿no? menos del 10% en tu coeficiente de variación y esto toma mucha relevancia ¿qué va a determinar que el mezclado esté bien? el tamaño de partícula los tiempos que se está dando a la mezcladora incluso el tipo de mezcladora si es de listones si es de paletas esos tiempos que le estamos dando hay un dicho ¿no? que dice que el orden de los factores no altera el producto pues bueno en la elaboración de nuestras dietas es que el orden de los factores se altera el producto hay una regla igual vieja pero que sigue siendo muy vigente y que creo que es muy práctica el orden será como si estuviéramos haciendo un sándwich ¿no? ponemos en primera instancia nuestra cama de grano tal vez puede ser después la pasta de soya todo lo que compongan nuestros microelementos llámese si compramos una base hecha pues será la base si tenemos los aminoácidos calcio ortofato etcétera bla 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 aditivos esos serán lo que va en medio de este sándwich y volvemos a hacer nuestra capa de ese sándwich ¿no? poner nuestra soya nuestro maíz y empezamos la mezcla esa es una forma muy práctica que nos puede ayudar a aficientar los mezclados porque sí igual cuando llegamos a hacer algunas auditorías a la planta oye pero ¿cómo lo pones? porque sus tiempos parecen que están buenos la estructura se ve bien pero ¿cómo lo pones? no pues se van a lo más fácil ¿no? o sea ¿qué voy a andar pesando soya dos veces? pues en una sola intención y de ahí pueden salir algunas variaciones o el origen de algunas variaciones en la mezclado de la dieta entonces al final muchos el caso más drástico que he visto es donde unos sacos salían eran dietas a base de sorgo ¿no? eran casi por sorgo a los del principio y los del final eran casi por soya ¿no? era una mezcladura muy ineficiente entonces pues claramente ahí la dieta nunca iba a expresar o los animales nunca iban a expresar el comportamiento que buscábamos porque tenían una mezcladura muy inadecuada lo que tenían que hacer ahí era hacer una serie de manejos y de edición en esa estructura una mezcladura sí tal vez no tan fácil ni tan barato pero tiene que hacerse ¿no? entonces es un análisis que igual muchos laboratorios pueden hacer hay muchos métodos pueden usar microtrazadores pueden hacer algunos análisis químicos muy específicos para para algunos componentes el yo creo que el que no falla y que es muy simple y no es tan costoso es una evaluación con sal lo que buscan es evaluar este cloruro y pueden determinar cómo está la dispersión en distintas muestras ¿no? se toman a tres tiempos a distintos tiempos en el mezclado diez muestras de cada uno podemos hacerlo así y ellos se encarga de hacer el análisis nos emiten un dictamen y podemos ver ahí cómo está la homogeneidad de nuestras dietas y me encontraron mucha respuesta por ahí de por qué los animales a lo mejor no estén llegando a los consumos o a los crecimientos que buscamos precisamente ¿no? porque ya hubo algún problema en el mezclado ¿no? algo que salió mal algo que no que no estaba imprevisto y el tema y el tema de la sal toma un montón de relevancia ¿no? al final la sal cubre para o se utiliza para cumplir el requerimiento de sodio y sabemos que el sodio es muy importante y nos va a ayudar mucho a determinar la cantidad de alimento que van a estar consumiendo los animales la cantidad de agua que van a estar tomando pero también una deficiencia de sodio nos puede llevar incluso a problemas tan serios claro o como originar problemas de canibalismo ¿no? y no porque la dieta sea deficiente en sodio sino porque algunos animales están consumiendo toda la sal y otros nada ajá sí precisamente ahí hubo un problema en el que estás dejando algunos cerdos con estas deficiencias ¿no? de nutrimientos o de componentes en la dieta y ya ya no fue parejo para todos los animales en el corral es correcto ok ya me estás hablando precisamente de por qué debemos de hacer un correcto mezclado cómo evaluar o sea qué pruebas hay para hacerlo por qué se debe de hacer y entonces también me mencionas precisamente todo esto de los factores que van a influir en que este mezclado sea correcto pero creo que también otro punto importante dentro de la dieta para ver cómo lo consumen los animales pues es el tamaño de la partícula que es cómo le estamos presentando este alimento que ya pasaste por todas estas estas pruebas ya evaluaste los ingredientes de dónde vienen su calidad y ya hiciste un mezclado evaluaste muchos factores pero creo que también falta mencionar esta parte del tamaño de partícula cómo se lo vamos a presentar al animal si el tamaño de partícula también es algo que afortunadamente ya se ha estudiado bastante yo creo que en ningún tema hemos llegado a encontrar la solución perfecta pero el tamaño de partícula también nos va a influir un montón en el mismo mezclado un gran tamaño o un tamaño muy pequeño nos va a favorecer alguna sedimentación también si estamos teniendo tiempos excesivos también va a poder favorecer la sedimentación entonces de ahí podemos estar propiciando un mal mezclado en cuanto a los animales también sabemos que podríamos irnos con la idea cuál es el objetivo para tomar un poco más de sentido cuál es el objetivo de hacer un tamaño reducido de partícula es favorecer que haya mayor superficie de contacto de ese grano de esa soya de esos que sea que estemos incluyendo en la dieta que tenga una mayor exposición una mayor superficie de contacto con las enzimas digestivas a lo largo del tracto gastrointestinal o sea favorecer su digestión favorecer su digestión claro si yo tomo un grano que tenga cierto volumen y lo fracciono claramente eso va a ser más fácil para que se pueda digerir y posteriormente absorber comparado con si ponemos un grano entero por poner el dato bruto entonces podríamos pensar ah pues ese es el punto lo más fino posible si estamos buscando mayor superficie de contacto pues vámonos al extremo algo totalmente una harina un polvo una harina y eso pues tendría de cierta manera podremos irnos por esa lógica pero la verdad es que tampoco es la respuesta un algo tan fino nos va a llevar a propiciar ciertos problemas y lo vamos a ver sobre todo en las reproductoras que son los animales más longevos de las granjas como nos lo van a cobrar favoreciéndoles nosotros a estos animales problemas gástricos úlceras úlceras gástricas en términos más simples es tan es tan fino que lo que vamos a favorecer es que se acumule y vamos a estar favoreciendo esas úlceras y no queremos eso al final de cuentas por ejemplo en aves ellos se van a tamaños de partícula todavía más más gruesos porque la función ahí es diferente en cerdos nos vamos a estar fijando ciertos tamaños claramente en reproductoras vamos a irnos a tamaños más gruesos en este si la engorda o unos tamaños un poquito menores que las reproductoras porque también son animales que van a cumplir con un ciclo productivo muchísimo más corto ok aquí entonces creo que cabe como retomar esta parte porque dijiste algo bien interesante no va a ser lo mismo como le vamos a presentar el alimento a una reproductora que a un destetado que a alguien en engorda porque ya sus necesidades nutricionales no solo son diferentes sino que la forma en la que se lo vamos a dar pues va a afectar de manera diferente entonces creo que por ejemplo por ponerle ciertos números dependiendo de la fuente bibliográfica que consultemos yo estoy viendo aquí ahorita en pantalla un dato que tengo muy práctico que la engorda va a tenerlos entre los 525 675 micrómetros ese tamaño a la engorda nos va a funcionar bien pero si lo lleváramos a las reproductoras nos va a perjudicar ¿por qué? porque recordemos que en reproductoras hacemos uso que espero que en próximos años ya lo empecemos más a ver en la engorda también el uso de la fibra el uso un poquito más consciente de la fibra si nosotros hacemos esos tamaños tan pequeños en las reproductoras pues vamos a perder el efecto que buscamos con la fibra que es un poco el tránsito intestinal no solamente eso sino también sabemos hoy en día que estas fuentes de fibra sea la que usemos puede aportarnos una cantidad muy fuerte de la energía de mantenimiento se habla de que hasta el 30% de la energía de mantenimiento la podemos obtener a través de la fermentación de la fibra en el intestino grueso entonces si yo estoy moliendo mi salvado tan fino pues claramente voy a perder esa fibra el objetivo de agregar la fibra se pierde si lo vamos a perder independientemente de que a lo mejor tengamos una buena concentración en fibra soluble o fibra insoluble el tamaño de partícula iba a ser determinante ahí en las reproductoras estaríamos buscando entre 725 875 micrómetros entonces es bien importante cuidar eso también y entonces necesitamos hacer ajustes en la planta de alimento para cómo vamos a estar moliendo lo que sí es muy común es que a veces es un tamaño fijo para todas las áreas entonces eso no debe no debería de ocurrir debemos de procurar el tamaño de partícula por ahí muchas veces muchos de estos lo que estamos hablando muchas cosas se van a arreglar simplemente con todos estos manejos y la dieta sigue igual sí que siguen siendo detallitos que hay que poner atención sí porque entonces la dieta te va a empezar a dar resultados nuevos y tú dices ni siquiera le moví nada fueron puras cosas de manejo sí creo que que hablas o sea precisamente del manejo y creo que aquí viene algo bien bien interesante porque se vienen o sea ya venimos acarreando ya una serie de cosas de problemas por las que tal vez no te está funcionando tu dieta y no necesariamente es del origen de cómo se formuló es de cómo la estás aplicando y dices cómo hago el manejo precisamente y entonces dentro del manejo pues se vienen otra serie de cuestiones como puede ser entonces cómo manejo el tipo de comedero cómo es el espacio de comedero de los animales o sea no sólo el tamaño de partícula la presentación sino ahora sí que el plato que les estoy dando ese también es un es un gran tema hablamos hace ratito de que no sólo haya disponibilidad de alimento en el comedero ahora cuánto alimento va a haber en esas bocas de comedero que es la superficie que está disponible para los animales esto va a depender también incluso de las cantidades o las capacidades de consumo que tengan los animales hay muchos estudios y hay muchas recomendaciones donde se habla que estemos por abajo si dividiéramos así la boca del comedero en tres tercios que nos encontrábamos dentro del primer tercio o al menos un 40-50% de cobertura también se ha visto que esto lo vamos a poder ir manejando dependiendo de la genética porque claramente si tenemos genéticas que afortunadamente tengan un consumo superior tenemos que liberar un poco esa abertura de comedero que se consumen poco nos vamos a ir a lo inverso la realidad es que cada vez los cerdos comen menos ese es el problema entonces tenemos que tener mucho cuidado en la abertura del comedero ¿por qué? principalmente lo que queremos es que el alimento pase del comedero a la boca del cerdo y sea deglutido y no sea desperdiciado eso también es lo que quisiéramos evitar porque eso nos va a afectar directamente la conversión alimenticia nosotros usualmente usamos un término que es el consumo diario de alimento pero la realidad es que no estamos seguros de que se consumió hay algunos artículos que me gusta que ponen desaparición del alimento en vez de consumo diario de alimento pero suena ahorita nos dio risa pero la verdad es que creo que es el término correcto o sea que si es acertado es lo que desapareció del comedero y asumes que se lo comió el animal la realidad es que puede haber mucha merma desde el traslado de la planta de alimentos o de donde estemos elaborando nuestros alimentos al comedero y de la boca del comedero a la boca del cerdo también hay una pérdida a veces es común que te encuentras al lado del comedero mucho desperdicio tanto y cuando es un comedero húmedo peor porque ya se empieza a hacer una plasta ahí desagradable o puede haber pérdida en donde se transporta el alimento a veces hay unas fallas ves este tubo que está transportando el alimento y un hilito de finos cayendo cayendo por las orillas por huecos o en los hilos también a veces nos fallan y por ahí hay un problema entonces de ahí de cuidar la relevancia de nosotros cuidar lo más que podamos y algo que puede cuidar mucho mucho el encargado de cada nave son su manejo de comederos y es una es una labor que para ellos puede ser muy batallosa porque en los entrenamientos que luego hacemos nos dicen no pues es que yo en la mañana ya lo ajusté pero fíjate que a lo mejor a veces tu comedero necesita dos ajustes en el mismo día son cosas de entrenamiento de los trabajadores que que a veces es difícil para ellos porque es estarles poniendo tareas adicionales pero es por ejemplo donde lo vemos más es cuando llenan el comedero a tope esos comederos que hasta se ven copeteados pero a veces hasta les ponen el costal todavía lleno del que sigue arriba abierto para evitarte la vuelta cuando tienen que dar así a costalazo y lo único que hace eso es que el comedero está muy apretado entonces está tan apretado que el comedero abajo la boca está vacío entonces el comedero está lleno la labor de servir se hizo pero el comedero está tan apretado que no cae entonces necesitan hacer esas regulaciones creo que un manejo adecuado pero muy batalloso es no llenarlo o sea yo lo que he visto es que fluye muy bien el alimento abajo del 50% pero o sea causa un problema cuando tenemos horas de salida alrededor de las 4 o 5 de la tarde y entran hasta las 7 entonces ahí no pueden dejarlo así entonces tienen que hacer un montón de ajustes la gente en granja para tratar de de no dejarlo sin comida porque si no regresamos al otro punto de que hablamos no debe no debemos de pasar tantas horas con cerdos ayunados es un tema muy complicado en alimentación automática aún así no es la respuesta pero si mucho manejo del comedero debemos de hacer mucho entrenamiento creo que de aquí yo diría que es un punto muy complicado y muy muy complejo porque estás hablando ya de del factor humano cómo va a estar influyendo precisamente en que funcione porque es y lo dijiste la alimentación automática ni siquiera da la respuesta al 100% porque la persona es la que debe de estar dándose sus vueltas viendo que si esté funcionando haciendo ajustes ver que en ese camino de que el alimento donde está almacenado a donde va a llegar al comedero llegue correctamente y que baje entonces híjole yo creo que hasta y tú no me vas a dejar mentir que si te dedicas a nutrición pero el el punto más relevante es hablar precisamente con las personas ¿no? saber llegar a las personas que entiendan esta parte sí y qué bueno y veo que cada vez se le toma más relevancia a eso no descuidemos a los trabajadores de la granja al final de cuentas yo lo veo así cada empresa la empresa la hace su gente entonces cuidemos a los trabajadores tratemos de darles porque les exigimos resultados ¿no? siempre entonces démosle las herramientas que necesitan para que nos den los resultados que les exigimos también creo que sí hay mucho trabajo por hacer ahí veo que hay gente que está haciendo muchos esfuerzos en eso ¿no? en el manejo del personal en que capital humano el capital humano en que no haya una rotación tan fuerte en las granjas ¿no? porque llega una persona hoy la entrenas en 15 días y se te fue entonces tienes que empezar de nuevo y eso te pega te pega muy fuerte al final de cuentas sí creo que debemos de hacer un trabajo fuerte de conciencia en trabajar en tener bien a nuestros trabajadores porque al final de cuentas dependemos de que si ellos hacen las cosas bien los cerdos van a nos lo van a a regresar ¿no? lo van a reflejar se va a ver totalmente reflejado justamente ayer estábamos en una granja donde tienen tres trabajadores que yo dije wow o sea quedé quedé muy impresionado muy contentos con ellos unas ganas una disposición a seguir aprendiendo le echan muchas ganas hasta dirías hacen más de lo que les toca entonces dices wow pues esos son los que yo quisiera ¿no? para para todas las granjas para todos lados entonces es gente motivada y claramente se veía reflejado en los corrales ¿no? ah sí definitivamente creo que ahí es un punto muy muy importante de todo lo que debemos de cuidar para que todo lo que queremos implementar en nutrición funcione sí y no solo en nutrición al final se extrapola todo ¿no? a tus programas de medicación de vacunación porque es gente que se vuelve muy confiable y sabes que las vacunas van a estar poniendo que la medicación sí la dieron que se fueron a fijar que haya agua y hace rato tú mencionabas algo ¿no? el que haya te entendí algo así como de que haya esa relación de confianza porque también tienes que tenemos que ser hábiles en que tanto los dueños de las granjas como la gente externa que damos estas visitas podamos tener ese lazo de confianza y no se nos vea como de los que vienen a a regañar o a regañar si no o sea al final de cuentas que existe esta relación de confianza porque si haces eso los trabajadores solitos te van a decir ah ¿sabes qué? así están las cosas o está pasando esto esto y esto y al final nada más lo constatas porque el corral te lo va a estar diciendo ¿no? los datos los datos productivos te lo van a estar expresando y y el que te lo respalde tu trabajador o los trabajadores y te ayuden a resolverlo es yo creo que yo creo que sí es la clave la clave del éxito la clave del éxito ¿no? o sea que hasta sientes bonito como va dando resultado ¿no? o sea que que encuentras soluciones y al final la gente es importante entonces tratemos de apoyar a la gente o sea la gente en granja hay gente que puede ser muy dedicada y tratamos de tenerlos en las mejores condiciones para que al final ellos nos lo retribuyan a las granjas sí, sí un ganar-ganar ¿no? o sea ellos les va bien a nosotros nos va bien a todos les va bien en teoría el panorama ideal claro el panorama ideal pero ok o sea creo que esta reflexión es muy muy bonita es que es muy reflexivo esto sí pero ya regresando un poquito más a la parte de manejo quisiera como retomar esta parte todavía del manejo porque creo que hay varios aspectos que todavía vale la pena tocar ¿no? como cómo va a ser el espacio vital qué tipo de de piso vamos a poner en el crecimiento porque sí o sea una parte le vamos a decir al productor al dueño de la granja es esto es el agua son tus trabajadores son tus comederos pero pues también son tus instalaciones ¿no? o sea cómo estás alojando a estas a los cerdos sí eso que dices del espacio vital también tema que yo creo que ya se ha trabajado mucho conocido por todos pero no abusar ¿no? sobre todo las granjas se diseñan para un número limitado de animales sí y no debemos de sobrepasarlo y qué nos va qué nos puede ayudar a ver la densidad de los animales también el tipo de piso que lo mencionabas ahorita no es la misma densidad que vamos a tener en un slat o en un piso de cemento o si hay charca ese tipo de cosas nos van a nos van a a poner a determinar si te podemos tener o concentrar más los corrales aún así hay un tope y y si es muy cierto y la gente de granja lo tiene muy claro ¿no? hasta ellos te dicen ¿sabes qué? es que hay demasiados animales en ese corral y ellos saben que eso va a propiciar que se que es a sus palabras ¿no? que se estancan se estancan entonces dependiendo el tipo de piso podemos manejar una densidad a lo mejor en el sitio 2 en el destete de entre .32 .4 metros cuadrados por animal dependiendo del piso creo que es una buena densidad ya en la engorda va a depender también mucho de la genética a qué peso estamos llevando porque no es lo mismo lo que va a demandar un cerdo a 100 kilos que un cerdo a 125 ¿no? que han hecho muchos con el despunte claramente se ayudan porque entonces los punteros que ya están en 115 o en 120 los empiezan a sacar con corrales definidos para animales de 100 entonces claramente van cada vez abriendo más sus corrales y es una estrategia muy buena para sacar más pesado claramente dentro de los otros beneficios que logran sin tener que hacer nuevas instalaciones ¿no? porque es muy caro las instalaciones ya están fijas entonces es una buena estrategia ¿no? pero más o menos yo creo que el dato el dato que andan manejando la mayoría esté por el 1.1 metros cuadrados por cerdo ¿no? pero debemos de aún así no sobrecargar los corrales porque eso también nos va a delimitar el orden social que haya dentro del corral y el acceso que tengan los animales al comedero y al bebedero sí, sí, sí que es comportamiento básico de los cerdos que no debemos de ignorar ¿no? o sea los cerdos se manejan con jerarquías y el de mayor jerarquía es el primero que va a comer y el primero que va a tomar agua y el que va a tener mejor sombra y el que va a tener acceso al lugar más confortable dentro del corral y así como conforme va la jerarquía hasta llegar al de más bajo y le toca lo que sobre ¿no? lo que lo que alcance y pues a final de cuentas es algo que siempre se debe de considerar cuando hablamos de cerdos siempre sí bueno y no solo de cerdos el espacio vital pues cada cada especie y etapa productiva tendrá su tiene su espacio entonces ahorita me recordé me acordé mucho del Dockerman cuando decía pues el dicho de te agarraron tu porquito no es por nada hasta los cerdos de ahí lo sacaron ahorita que mencionaste el tema de las jerarquías son animales muy jerárquicos lo vemos cuando hacemos reagrupaciones tienen que pasar por todos hasta encontrar su lugar en el corral entonces de ahí la importancia de no saturarlos sí que a mí también me recuerda mucho por ejemplo que vemos estos comederos o estas instalaciones ya en otro tipo de granjas por ejemplo en cerdas reproductoras con con lectores con microchip que dicen no pues le doy su ración a la cerda de acuerdo a su estado ¿no? a su estado fisiológico peso etcétera pero pues ya sabemos ¿no? que llega la de mayor jerarquía deja que lea el chip de la de menor jerarquía la quita y ella se agandaña la comida ¿no? entonces a final de cuentas la jerarquía o sea el comportamiento animal siempre vamos a tener que estar bien atentos en esa parte precisamente porque por mucha tecnología que pongamos volvemos a lo mismo ¿no? el factor humano debe de estar siempre vigilando sí ahí entra de relevancia a través el factor humano y son animales sumamente inteligentes no debemos olvidarlos ¿no? a veces puede llegar a ser hasta intimidante el nivel de astucia que tienen estos animales sí no subestimarlos ¿no? o sea sí precisamente entonces creo que hemos llegado como ya parte a la parte final de este podcast de este episodio y como para terminar de aterrizar todo lo que hemos mencionado todo lo que influye en por qué no va a funcionar un programa nutricional en una granja pues entonces ¿cómo vamos a corroborar que todo lo que ya tocamos todos estos puntos que ya hablamos que ya nos explicaste anteriormente van a funcionar o que sí tienen un efecto en la granja ¿cómo nosotros lo vamos a ver? sí bueno y tocamos tocamos ciertos puntos no tocamos todos y de los que tocamos no profundizamos más pero creo que son una buena forma a repaso a tener en mente creo que hoy en día se han hecho demasiados estudios sabemos tantas cosas que funcionan pero no debemos de querer correr antes de caminar o sea hay que tener bien las bases por eso me gustó que habláramos de esto temas muy básicos muy comunes muy simples pero que siguen observando y entonces tengamos bien sólidas nuestras bases antes de creer hacer cosas más profundas o más avanzadas llamémosle así y para responderte midiendo realmente creo que este dicho de lo que no mides no puedes ni siquiera puedes opinar ¿no? o sea no lo puedes mejorar ¿no? o sea lo que no se mide no se mejora lo que no se mide no se mejora eso es totalmente válido creo que es la única forma y es midiendo todo ¿no? es desde edades pesos consumos es la única forma de que compares cómo estás hoy y si haces cambios cómo estás en un periodo determinado llámese un mes llámese un año es la única forma estamos muy acostumbrados en nuestro día a día como personas incluso a que no medimos no nos medimos en muchos factores menos a veces en nuestros negocios entonces siempre debemos estar haciendo una evaluación y una crítica una autocrítica no siempre las cosas van a ser perfectas tampoco no siempre van a ser malas pero el hecho de que estemos midiendo siempre es importante ahora que me digan no sé es que no tenemos una báscula no tenemos una balanza pues busquemos la forma de tenerlas ¿no? al final de cuentas estas empresas que incluso las venden te saben hacer los números de tal forma en que ves en qué momento tienes tu retorno a la inversión ¿no? o sea no hay pretexto y sale más caro no medir yo creo que esa sería la conclusión ay creo que sí es algo que yo no me voy a cansar de decir nunca tú sabes cuánto me gustan los registros entonces registrar 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 es la base ¿no? para para muchas cosas y lo mencionabas o sea a veces el productor quiere crecer y es de a ver ya evaluaste tu situación actual qué tanto puedes crecer en qué medida o sea planearlo hacerlo consciente lo que mencionabas convivir con los problemas yo diría ¿no? o sea evitar solucionarlos cuando ya crecieron muchísimo o sea responder en ellos y sobre todo trabajar con el ¿qué pasa si? ¿qué pasa si mejoro aquí? ¿qué pasa si hago esto? pero pues no vas a poder compararlo ¿no? si no mides si no ves el antes y el después entonces este y claro que lo que mencionas antes este tocamos algunos de los puntos pero tal vez faltó profundizar más tal vez este hubiéramos tenido hay mucha tela para sacar todavía más o sea hay muchísimo muchísimo tratándose de nutrición que es un amplio un tema o sea un campo enorme donde trabajar pero pues agradezco mucho de verdad que hayas este estado aquí que te hayas dado todo el tiempo de resolver estas preguntas que como dices son claves son básicas que es bueno regresar siempre al origen a los orígenes para saber dónde estamos y partir de ahí nunca hay que olvidarlos y este y pues nada ¿no? es un tema que queda para más obviamente ojalá y tengamos una segunda sesión para tocar otros temas profundizar más en otras en otras áreas pero pues muchísimas gracias Eric este definitivamente me encanta platicar estos temas contigo porque siempre tienes mucho que aportar muchísimas muchísimas gracias no muchas gracias a ti Andrea por la invitación y como ahorita decíamos bueno lo poquito mucho que les comparto pues es eso ¿no? regresemos a las bases más bien no perdamos las bases las anécdotas que cuento que sirvan para quien se siente identificado diga pues yo voy a actuar en esas áreas para que no pues que las tenga presentes y siga adelante siga avanzando y agradecerte agradecerte Andrea agradecerte a la UNAM realmente siempre como lo dije al inicio de la charla me gusta mucho tener estos contactos y pues claro que sí cuando quieras nos volvemos a juntar para seguir platicando pues muchas gracias y pues nos vemos este próximamente en el en los demás episodios de Veterincast porcinos que se hacen en colaboración con Educación Continua y que son parte del Departamento de Medicina y Tecnia de Cerdos muchas gracias gracias